Ay, yo no tengo la culpa de haberla visto en medio de mi camino Cuando ya iba llorando, desesperada y el pecho dolido Y yo no tengo la culpa de haber salvado el corazón herido Que después tan ingrato, hoy se haya ido, hoy se haya ido Recuerdo que me dijo, que me quería, que me quería También sé que me dijo, que volvería, que volvería Ay, eso era mentira, nunca volvió, creí que la amaba Nunca me amó, que no me olvidaba, decía que no Pero como el tiempo siempre corrió, allí está mi herida tan mal como yo Y se fue cuando dijo, que volvería, que volvería Me mintió cuando dijo, que me quería, que me quería Ay, me mintió cuando dijo, que volvería, que volvería Me engañó cuando dijo, que me quería, que me quería Mi querido James y Alamo, ven Insigna del folclor Primito Primito Y lo goza Y lo goza Y lo goza Y río, varón Ahora Juanjo con J Y junior con J Juanjo con J Juanjo con J El pase que me mandó ese día Sentimental Como es El pase que me mandó ese día Parece que fueron veinte cordeones, ahí Hay nadie sabe en qué jaula Desamparada Desamparada estará prisionera Si han cortado sus alas Nadie la ha visto, no ha dejado huellas Nadie ha visto su llanto Ni su sonrisa, nadie sabe de ella No saben que en su pecho Hay un amor, o la mata, o la pejena Un día tardo no quiera Sin rumbo vivo, a la libera Puede estar como quiera Como un amor, sin una herida Ay Dios mío, yo la quise No me mentí Solo pude darle Lo que le di A cambio de nada Nada pedí Y ahora que usé en cielo Sin bien sufrir Pero donde esté se acordará de mí Recuerdo que me dijo Que volvería, que volvería También sé que me dijo Que me quería, que me quería Recuerdo que me dijo Que volvería, que volvería También sé que me dijo Que me quería, que me quería Que me quería, que me quería Que cosa tan bella El que la compuso ya no está con nosotros También se fue James, ¿por qué pediste el saludo ahí? ¿Cómo es?